Es la última semana antes de nuestras vacaciones y estas son nuestras noticias. En el Día de la Ciencia nos enfocamos principalmente en buscar la aplicación y práctica de los conceptos que se ven en las materias de matemáticas, de ciencias, biología, química, física y tecnología ICT a través de actividades lúdicas. Entonces en este caso desarrollamos dos, una era la actividad de cuises virtuales, era una actividad de hacer respuestas de cuises rápidos en línea en la que los chicos de cada grado todos en simultáneo participaban en el mismo quiz a manera de competencia. La construcción de una catapulta y un concurso en el que se quería medir tanto la distancia como la puntería que tenía como tal la catapulta contra unos objetivos que eran unas torres de cartón y pues poder hacer una competencia de la misma. A los estudiantes se les dio primero unos parámetros de construcción y se les pidió que dieran tanto unos planos como las fórmulas de lanzamiento parabólico de las catapultas. Eso se hizo con el fin de que los estudiantes tuvieran un mejor desarrollo en su parte tanto de algebraica, en su parte de construcción y pues sobre todo generar una visión en los estudiantes de que el uso de las ciencias puede ser una muy buena aplicación como en este caso se dio el lanzamiento de las catapultas. Bueno, la campaña que estamos haciendo es para darles regalos a los niños de las fundaciones. Estamos trabajando con la Fundación Con Amor para los Niños y nuestra idea es darles como un regalo de Navidad porque ellos normalmente son niños que tienen muy pocos recursos. Entonces nuestra idea es darles un regalo, un regalo como ropa, para que puedan digamos estrenar para el 24 y cosas así. Necesitamos que traigan muchos regalos porque hay bastantes niños que todavía necesitan regalos, necesitamos que traigan para niños, para niñas, hay de todas las edades, hay de 6 años, hay de 12, de muchas edades, entonces pueden traer lo que ustedes quieran. Ha sido un 2017 realmente excepcional, hemos tenido muchos reconocimientos y muchas alegrías y todo esto ha sido el producto del trabajo de una gran comunidad, de todas las familias, de todo el empeño que ponen nuestros estudiantes y los padres y madres que están todos los días acompañándonos. También las familias extensivas de abuelos y tíos. Quiero darles el mejor mensaje más cálido de Feliz Navidad y próspero Año Nuevo a toda nuestra comunidad. Ha sido realmente encantador estar con todos ustedes en el 2017 y se avecina un 2018 que espero que sea igual o mejor. Muchas gracias y una Feliz Navidad. ¡Que veamos una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo! ¡Que veamos una Feliz Navidad!